Una banda única en su estirpe Fusionando al baile La música en vivo Tiene la misión de revivir la leyenda del pop Más grande de la historia de la música Hola que tal amigos de la octava región Somos la banda chilena Y los esperamos el día sábado 6 de agosto En la ciudad de Concepción Y haremos un gran concierto en el Teatro Salados En donde daremos un viaje por toda la discografía y magia del rey del pop Bailarines, música totalmente en vivo Con un tributo único en Latinoamérica Recuerden, sábado 6 de agosto Teatro Salados Entradas a la venta a través de www.tiquetoy.cl Y también en la boletería del teatro Recuerden, sábado 6 de agosto Somos la banda chilena ¡Ya somos María! El tributo chileno ¡A tu rey el pop!